Porque voy en busca de esa botella al padito De que sona esa cordón Me voy en busca ¿A dónde necesito? De otros amores Para otros amores, Alvarito Vine a buscar un remedio Pa' curarme mis dolores Por un ingrata Yo fui borracho Por otra calle a la cárcel Y por esta riego y llanto Me voy y le digo adiós Abrazando mi botella Dicen que lejos se olvidan Las traiciones Las traiciones Y las penas ¡Súma, Alvarito! Porque somos los flores Y de Rucalwe Música 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 Música